Un gran amigo, para toda esta gente que nos ha apoyado siempre, cantamos todos, ¿eh? Porque a todos molesta, porque a todos critican Tú y yo, un amor prohibido Hacemos palmas todos, ¿qué les parece? ¡Todo! A ver los hinchas de los boni, vamos todos con las palmas Guaracha, seguí de Guaracha, mejor estilo, vamos, claro que sí A ver, a ver, a ver cómo se mueve Santiago, querido Enseñamos a bailar Guaracha, ¿qué les parece? A ver, a mejor estilo, vamos ¡Claro que sí! Vamos todos con las palmas ¡Palmas! ¡A ver, a lo menos! ¡Arraba arriba justamente, no lo vamos a hacer! ¡Vamos! ¡Vamos sentir Leto! ¡Encienza! Porque a todos molesta que seamos amantes, porque todos critican el sol en este amor, y miremos ocultando lo nuestro en la oscuridad de la noche. Porque hay gente que todavía no comprende, todas personas se aman, no encuentran y banderas en el mundo que puedan separarnos. Tú y yo, un amor prohibido, tú y yo, un amor silenciado, tú y yo, que delito cometimos, para tener que armarnos escondidas. Tú y yo, en la noche más oscura, tú y yo, los ratones de puta. Tú y yo, un amor prohibido, un amor prohibido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos prohibido para todos! ¡Abiros míos de mi barco, vamos! ¡Abiros míos. ¡Abiros míos! ¡Vamos! ¡Abiros míos! ¡Abos! ¡Vamos! ¡Vamos! Porque nos molesta que seamos amantes Porque todos critican la historia de ese amor Y iremos ocultando lo nuestro en la oscuridad de la noche Porque hay gente que todavía no comprende Cuando dos personas se hablan No encuentran imágenes en el mundo que puedan separarnos Tú y yo, un amor prohibido Tú y yo, un amor sentenciado Tú y yo, qué delito cometimos Para tener que amarnos escondidas Tú y yo, en la noche más oscura Tú y yo, un amor prohibido 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 Suavemente, mi calicia Suavemente, mi calicia Suavemente, mi calicia Sabe por tu barco Y no fragará a mi Nuestro amor que nos da El sabor que hoy me pido, ese pobre sentimiento, ya que en agua en el camino del avión. ¿A dónde vas? Estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. ¿A dónde vas? Estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Así yo, yo estoy acá, mi mejor canción, y yo solo veo tu voz a la voz. ¿A dónde vas? Estoy aquí, yo estoy aquí. ¡Felicidades! ¡Chavos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguanten el dinero que ha ido! ¡Aguanten el dinero que ha ido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguanten los chavales! ¡Chavos! ¡Gracias!